Me llaman los Loca, intransigentes, cristianizados de alma triste Me llaman loca y la vida es poca Para tantas sin razón Me gusta el verde, el rojo fuerte Y a mi alma le pongo un tacón Me llaman loca El falso perdón y la sucia boca Aceptación irónica, adulterada educación Mentalidad de copla, de peineta y de mantón Me llaman loca, adulterada educación Mentalidad de copla, de peineta y de mantón Pero sigo queriéndose la luz del compromiso La elegancia en el permiso A la hora de sentir Aceptación irónica, adulterada educación Mentalidad de copla, de peineta y de mantón Me llaman loca, adulterada educación Mentalidad de copla, de peineta y de mantón Mentalidad de copla, de peineta y de mantón